Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás De momento siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás De momento siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Música Cuando siento que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando te digo a ti, oh Dios, no me desampares De momento siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando te digo a ti, oh Dios, no me desampares Yo siento que en mis oraciones ya tú no oyes Yo siento que en mis oraciones ya tú no oyes Yo siento que son las manos del Señor Al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que, alguien me toca Y siento que, son las manos del Señor Y siento que, son las manos del Señor Seguimos alabando, como siempre, R.J. 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 R.J.